Yo les traigo el versus definitivo, vamos a ir a muerte a ver quién es el mejor de los mejores, oro de 24 kilates, cosa más impresionante del mundo. Hola a todos, yo soy Laura Mejía, bienvenidos a mi canal. Para el video del día de hoy les traigo el versus de versus. Ustedes querían un versus, yo les traigo el versus definitivo, vamos a ir a muerte a ver quién es el mejor de los mejores. Y es que fui a hacerme las uñas exóticas, unas uñas caras, bueno, caras, ahorita vamos a hablar de lo del precio, pero bueno, fui a hacerme unas uñas exóticas en México y en Colombia para que nos sentáramos aquí. Ya ustedes saben a ver qué tan diferente podría ser el proceso, el diseño, el resultado y pues obviamente también el precio. Así que nada, espero que disfruten mucho, mucho este video. Antes de empezar, súper rápido, si aún no te has suscrito a mi canal, quería invitarte por acá, súper bienvenido. En la parte de abajo vas a poder encontrar un botón, es completamente gratis. Así vas a poder irte a su familia y no perderte ninguno, ninguno, ninguno de los días que yo subo. Y sí, empecemos entonces. Al primer lugar al que yo fui fue en México y desde que yo llegué a este lugar me llamó muchísimo la atención porque la decoración va muy en contra de todo lo que yo había conocido en lugares de uñas. O sea, siempre que yo iba a lugares de uñas en cualquier parte del mundo, suelen tener una estética muy limpia, son como lugares como rosados, con poca decoración, ¿saben? Pero este lugar, yo cuando entré y todo dije como, ay, si estoy donde es, parecía literal una tienda de tatuajes, todo era súper oscuro, pero eso también me pareció lo mejor porque era un lugar como muy particular y muy específico. Entonces créanme que yo llegué con las expectativas súper, súper altas de ver pues qué me iban a estar haciendo. Entonces, antes de yo llegar, pues cuando yo pedí la cita, me advirtieron que debía llegar sin nada en las uñas, sin gel, sin acrílico, sin absolutamente nada. Entonces, pues yo un día antes fui a un lugar a que me retiraran pues todo porque ustedes saben que yo mantengo con acrílicas en las uñas. Entonces me retiraron todo súper bien y cuando llegué a este lugar entonces, lo primero que hicieron fue empezar con el área de la cutícula. Empezaron entonces empujando, limpiando. Para el siguiente paso, empezaron a limar mis uñas súper bien. Limaron más que todo como en la parte de arriba, como encima para retirar cualquier exceso, me imagino, y para brindar porosidad. Y aquí con ya la profesional en uñas, pues no mentiras, no, pero sí como que de lo poquito que he aprendido haciendo estos videos, como que hay que brindar porosidad para que, tranquilos, yo tampoco me tomo en serio explicando esto. Hay que brindarlo para poder, pues como, sí, como que se adhiera bien lo que van a poner encima. Corríjanme si estoy equivocada a todas las expertas de uñas, pero creo que es para eso. Para el siguiente paso, la persona que me estaba haciendo las uñas, me indicó entonces que iba a estar aplicando un primer. Este lo aplican entonces para que lo que sea que se ponga encima dure súper bien, no se mueva ni se vaya a ningún lugar por nada del mundo. Y para sellarlo, ya ustedes saben, mano a la luz. Cuando yo grabo este tipo de videos, una de las cosas que más curiosidad me da es ver cómo en los diferentes lugares utilizan técnicas distintas para lograr, pues, ciertos resultados. Aquí, por ejemplo, yo vi que entonces la técnica que iban a estar utilizando para brindarle largo a mis uñas, iba a ser acrílico utilizando, pues, moldes. La verdad, todo muy parecido hasta ahora como lo hacen en Colombia. O sea, incluso noté que usaban marcas que también aquí en Colombia han utilizado, entonces, pues, sí, como que hasta ahora no había notado nada que fuera un cambio, así que no dijera como, uy, muy diferente. No, hasta ahora todo muy normal. Entonces, aquí van a ver que obviamente en todas las uñas hicieron exactamente lo mismo. Desde que ya empezó a aplicar el acrílico, ya empezó a darles una forma redonda, bueno, como más ovalada a las uñas. Y otro detalle que me pareció importante mencionar es que aquí sentí que de pronto me hicieron las uñas un poquito más gruesas de como yo estoy acostumbrada, pero no lo digo como algo malo ni algo bueno, simplemente algo como que noté. No sé si es que en México suelen hacer las uñas acrílicas un poco más gruesas, porque ya en otro lugar muy distinto al que fui, me las hicieron también gruesas. O si simplemente, pues, fue una coincidencia estas dos personas. Bueno, no sé, cuéntenme ustedes en los comentarios si son de México, pues, cómo les han hecho las uñas por lo general. Una vez las uñas secaron completamente, entonces pasaron a retirar los moldes. Debo decir también que en este lugar, esta parte de aplicar el acrílico fue súper rápido. O sea, en serio, eso me llamó muchísimo la atención porque fue de una, fue de una. Para el siguiente paso, tomaron a mi gran amigo el zzzz, el zzzz ya se ha vuelto como algo universal, ¿no les parece? Bueno, siempre ha sido algo universal, pero el término zzzz sobrepasa las fronteras. Una vez terminaron con el zzzz, pasaron entonces a pulir la punta con ayuda de una lima, ya para que fuera más precisa y quedara como más puntuda. Limpió todo súper bien, chun, 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 con ayuda de una brocha. Y luego limpió un poquito también con ayuda de acetona. Bueno, creo que era acetona o de pronto era alcohol, la verdad no sé, no sé. Pero estaba como en un tarrito que parecía de acetona, entonces ahí les dejo ese dato porque no, no, no sé, no sé qué líquido era. Para ese siguiente paso llegó entonces lo bueno, lo importante de estos videos. Bueno, no lo importante, el proceso también es muy importante, pero pues yo pienso que la parte de la decoración es la que de verdad nos permite ver como la creatividad de la persona que está haciendo las uñas. Entonces ya pasamos a la parte de la decoración. Ella empezó a sacar todo tipo de piedras y cosas así para las uñas. Así que con la primera uña que ella empezó a decorar, ella hizo un francés con ayuda de blanco. Una vez terminó con eso, mano a la luz para que se secara y cuando sacó la mano ya empezó entonces a agregar un efecto en ese francés. Era como una, como un glitter, como un brillo pero un poquito más grueso. Para las siguientes uñas, aquí van a ver que aplicó un tono rosadito súper suave, como el mismo tono de mi uña natural. Bueno, en mi uña no, las uñas son como, las uñas son como transparentositas, como, como amarillitas a veces, no sé. Bueno, no, era como, como el tono, pues sí, como el tono rosado que se ve cuando uno tiene la uña sin nada. Sí, era un tono muy natural, era un tono muy natural. Y después empezó entonces a decorar cada una de las uñas. Entonces, la primera uña por la que empezó fue la uña de la mitad, en donde puse una piedra gigante en todo el centro. Esta piedra me llamó mucho la atención porque no era una piedra como las piedras que suelen poner cuando no se decora las uñas, sino que era una piedra diferente. Sí, aquí van a ver que era una piedra diferente. Pero diferente bien, en serio me gustó, me pareció súper linda. Aquí después hizo algo que me llamó muchísimo la atención y es que en el dedo que había hecho el francés, tomó una esponjita como para retirar el brillo y empezó entonces, con ayuda de negro, a dibujar una pequeña línea por todo el bordecito del francés. Cuando terminó con ese dedo, pasamos entonces otra vez al dedo de la mitad, en donde hizo exactamente lo mismo. Con la esponja retiró el brillo y empezó a agregar entonces también unas líneas en negro, pero en esta uña lo que hizo fue agregar la línea como en el bordecito y luego agregó unos detalles alrededor de la piedra que había puesto. Antes de continuar, hizo exactamente la misma línea del bordecito en el índice. Y aquí lo que hizo fue tomar un pigmento dorado y lo puso encima de las líneas negras que habían hecho, entonces al mezclarlo súper bien, quedó, que se quedaron como detalles que estuvieran hechos en oro. Oro de 24 kilates. Para terminar con el índice, en la parte de arriba ya agregó un par de piedras doradas. Siento que por lo general, cuando a mí me han hecho uñas, siempre utilizan, son cristales, pero estos detalles que estaban poniendo en ese lugar, como les digo, eran detalles diferentes y eso me llamó muchísimo la atención. Aquí como vieron, en el meñique entonces también agregaron uno de estos accesorios dorados y ya después pasaron entonces a hacer unas líneas con negro para después cubrirlas con el pigmento y que quedaran así los detalles dorados. Para el pulgar, no les había hablado de este dedo porque fue el último que decoraron, hicieron algo muy parecido a una de las primeras uñas, entonces empezaron agregando el francés, le pusieron un poquito de brillo y ya por último agregaron una piedra. En esta uña también hicieron una línea negra en todo el borde que después obviamente también la convirtieron en dorado. Para terminar entonces con esas uñas, aplicaron una capa final, en algunas uñas agregaron un efecto mate y en otras simplemente el brillo normal. Haciendo estas uñas en total nos demoramos tres horas y estas uñas tuvieron un costo total de 450 pesos mexicanos, que son aproximadamente 85 mil pesos colombianos, que son aproximadamente 22 dólares. Ya ustedes saben que yo les dejo el precio en todas las monedas para que ustedes lo puedan convertir a la moneda de su país y para que me cuenten en los comentarios, de verdad, en este momento cuéntenme si les parece que estas uñas fueron caras, baratas, si les parece que valió la pena, todo, todo, todo en los comentarios. Como seguramente se dieron cuenta, en este lugar únicamente me hicieron una mano porque obviamente pues la otra me la iba a estar haciendo en Colombia, entonces para que la competencia fuera 100% igual, yo en este lugar en Colombia también llegué sin nada en las uñas, entonces lo primero que hicieron así de una fue empezar poniendo un molde. Me gustó porque como ven en ambos lugares utilizaron exactamente el mismo método para darle largo a las uñas, entonces esto nos iba a permitir comparar súper bien el precio, el resultado final, el tiempo, todo. Para la forma en Colombia hicieron algo súper diferente y es que acá eligieron unas uñas cuadradas y pues bastante, bastante largas. Chun, 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 aplicaron el acrílico, una vez se secó, pasaron entonces a retirar los moldes y aunque a mí me parece que la forma había quedado súper definida, obviamente para pulir cualquier detalle o cualquier esquinita, tomaron una lima y empezaron entonces a limar y a pulir cualquier detalle que hiciera falta. Para el siguiente paso retiraron entonces toda la parte de los cueritos que me llama mucho la atención porque pues no sé si lograron notar que fue muy diferente en ambos lugares. Aquí en Colombia simplemente utilizaron el, no sé, quita cuerito normal, eso como se llama, quita corta cutículas, el corta cutícula normal, pero en México sí utilizaron algo muy diferente, pero con métodos muy distintos, entonces buenísimo aquí comparar eso. Y aquí empezamos entonces con toda la parte de la decoración, entonces lo primero que hicieron fue aplicar un tono café en todas las uñas, esta fue como la base. Ya ustedes saben, ya ustedes saben. De este color en total le aplicaron dos capas y una vez estaba completamente seco, pasaron a poner en cada uña hacia las esquinas la minilla de oro. Ya que lo pienso que en ambos lugares utilizaron la laminilla de oro. Como que yo dije exótico y ambos lo interpretaron como con elementos que tuvieran que ver con el oro. Interesante, interesante. De todas maneras este detalle de oro, como les mencioné, fue algo muy sutil, o sea simplemente fue como en las esquinitas y ya. Y para que esa lámina no se moviera por nada del mundo, pasaron a aplicar lo que yo creía que iba a ser brillo, pero ya después cuando saqué la mano de la luz me di cuenta que en realidad era un efecto mate, entonces el contraste del brillo pues que ya tenía como, pues el brillo no, como de ese oro con el efecto mate, me parece que definitivamente fue la definición de unas uñas exóticas. Aquí como ven entonces tomaron el primer color que fue un azul y empezaron a dibujar pequeños detallitos en la siguiente uña también. Yo hasta este punto no sabía muy bien qué era lo que me estaban haciendo en las uñas, yo simplemente vi que estaban haciendo como unas figuritas, sí, como unas figuritas en las uñas. En esta siguiente uña, por ejemplo, tomaron un poco de amarillo y entonces hicieron un círculo en todo el centro. Entonces ya de la nada ella empezó a hacer mini obras de arte en cada una de mis uñas, la cosa más impresionante del mundo. Aquí van a ver que ella estaba haciendo entonces formas de nubes, estrellas, o sea, la idea de las uñas era como plasmar los elementos del cielo, entonces, pues sí, por eso las nubes, estrellas. Ese círculo del principio, por ejemplo, aquí van a ver entonces que lo convirtió en el sol, pues lo convirtió, no, o sea, ese círculo era un sol. Y en el resto de las uñas simplemente agregó pequeñas nubes y estrellitas de diferentes colores, estrellitas, como destellos. Aquí entonces ya terminó de hacer los dibujos y pasó a aplicar una capa mate que pues estaba muy linda y todo súper bien, pero entonces perdió como esa parte exótica que les mencioné al principio que contrastaba tanto entre el dorado y el mate. Pero bueno, nada, simplemente le agrego entonces brillo. Pero yo me di cuenta que ella hizo eso para poder agregar unos detalles en los bordes de las uñas. Entonces ella empezó a bordear todo con negro, o sea, la cosa más precisa del mundo entero, detallada. No, 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 es que todo, a cada una de las figuras que había hecho, les hizo un borde con negro. Y este definitivamente fue el detalle, el detalle que le dio vida a ese diseño. La uña del sol definitivamente fue ya otro nivel, o sea, a esa uña ustedes van a ver que esas líneas hicieron la diferencia completamente. Ella le dibujó rostro y todo a ese sol, hasta le hizo mini pestañas. También le agregó una mini boca. Para terminar entonces con el diseño, ella tomó un poquito de blanco y agregó uno que otro puntico. Eran como unos mini destellos como para agregar ahí algo sutil al final, que definitivamente agrega y ayuda pues como a que se vea más detallado todo. Ya para terminar entonces, afortunadamente volvió a agregar una capa mate. No, 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 no. Y es que vean ustedes mismos, vean ustedes mismos esa obra de arte. Haciendo estas uñas, en total nos demoramos 3 horas también. Y estas uñas tuvieron un costo total de $180,000 pesos colombianos, que son aproximadamente $44 dólares y aproximadamente $893 pesos mexicanos. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué tal les pareció, si les pareció entonces que valió la pena o no. Y lo más importante de todo este video, cuéntenme ustedes quién les parece que ganó este versus, quién les parece que tiene las uñas más exóticas, si Colombia o México. Y pues sí, hasta acá entonces el video del día de hoy. Espero que les haya disfrutado mucho y si fue así recuerden dar me gusta. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que por acá se las voy a dejar. Si ustedes quieren que yo los siga, lo único que tienen que hacer es activar las notificaciones de aquí a YouTube, mandarme una foto por cualquiera de mis redes sociales. Así vamos a poder conectar y conocer mucho más. Y entonces nos vemos en el próximo video. ¡Chao!